El Split Worm Es el primer monstruo jefe de Silent Hill 3 Y al que Heather Mason se tiene que enfrentar en el centro comercial También aparece en Silent Hill de Arcade Como el penúltimo jefe en el otro mundo del lago Toluca Este enorme gusano no es muy fuerte Pero al salir de los agujeros en los que se encuentra Hay que tener mucho cuidado Por lo que se recomienda esperar hasta que este Abra su piel protectora Y deja el descubierto su cara para dispararle con algún arma de fuego Es bastante difícil si no conoce su punto débil Que se hace presente cuando abre su boca Y ataca a Heather golpeándola También puede golpear el suelo causando un pequeño temblor Haciendo que Heather pierda el equilibrio Es un gusano enorme de colores rosáceo y morado Y su piel exterior es invulnerable a cualquier ataque con armas de fuego O armas cuerpo a cuerpo Tal parece que no tiene ojos Es fácil imaginar que se orienta por medio de vibraciones en el suelo Además cuenta con lo que parecen ser músculos en la boca Que ayudan al monstruo para abrir y cerrar su piel protectora En Silent Hill 3 El Split Worm puede representar a Heather dando a luz a Dios En un aspecto más vulgar Simboliza además al Split Head de Silent Hill 1 Puesto que tienen muchas similitudes Como por ejemplo la abertura de su boca Y que su punto débil es cuando queda expuesta a su boca o su cara También puede simbolizar que el primer encuentro sexual de Heather Fuese doloroso O que ella misma le tiene miedo al sexo Se puede apreciar que el gusano entra y sale de los diferentes agujeros Que se encuentran en el escenario Esto es una clara referencia al coito Es posible que represente la unión de Heather y Alessa Ya que tiene la cabeza partida Formando dos caras En Silent Hill de Arcade El Split Worm puede representar los deseos de Anna De ser protegida por una capa cuando ella se estaba ahogando En Silent Hill HD Collection Si el Split Worm es derrotado en menos de dos minutos Se obtiene el logro Control de plagas En Silent Hill Revelation Inspirada en Silent Hill 3 Uno de los ataques del monstruo de Maniquís Es abrir su cara Y sacar hacia adelante una boca igual a la del Split Worm Haciendo alusión al monstruo En este momento estarán apareciendo los nuevos dibujos Que muchos seguidores mandaron a la página O los publicaron en los comentarios del comunicado en Facebook Me gusta ver mucho los dibujos que envían cuando realizo esta dinámica Eso me hace saber que muchos de nosotros No dejamos de querer a nuestra saga de terror por excelencia En esta ocasión también podían mandar saludos Quiero mandar un saludo a Arturo García Que es un seguidor constante Y siempre está participando en las dinámicas del canal También quiero mandar un saludo a James Salvatore Que al igual que Arturo Es uno de los seguidores más constantes Y que nunca se pierde ningún video Por último quiero mandar un saludo a Alexander y a Christopher Hijos de mi amigo Crazy Video Gamer Esperemos que en unos años conozcan y jueguen todos los Silent Hill Sin más nada que decir Y recuerda que si tú tienes un monstruo o tema de Silent Hill Que quieras ver en un próximo video No dudes en dejarlo en la caja de comentarios O en los grupos de Silent Hill Gracias Adiós 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 Gracias por ver el video.